Han recuperado celulares aparentemente robados del barrio chino en La Paz. Son 179 los objetos que fueron secuestrados por la policía en el operativo realizado el pasado lunes en el barrio chino. Teléfonos celulares, cámaras fotográficas y computadoras, entre otros, permanecen en instalaciones de la policía anticrimen, al esperar de que sus propietarios puedan reclamarlos. Se va a realizar una comparación con las bases de datos que tenemos en la Fuerza de Salud Anticontra y el Crimen, donde se encuentran registrados todos los objetos que han sido robados en casos anteriores. Las personas a las que se les encontraron el poder de estos objetos no pudieron demostrar cómo las obtuvieron, aunque para nadie es desconocido que en el barrio chino se venden objetos robados, quedando en evidencia que los objetos que más roban los delincuentes continúan siendo los teléfonos celulares. Se va a poner en exhibición a toda la ciudadanía para que venga a reconocer si alguno de estos objetos les correspondería. Si alguna persona identifica a alguno de estos objetos como suyos, puede pasar por la policía anticrimen con algún documento que respalde su compra para poder recuperarlo.